Y hoy, bueno, con este cabildo cultural, ¿no? Donde se presentan un montón de comidas típicas regionales, ¿no? Y que realmente convoca gente y es tan importante, ¿no? Como decía la diputada Claudia Dacone, ¿no? Se hizo un lindo evento, que es un día hoy, es un día laborable, ¿no? Pero, bueno, se ha convocado gente, ¿no? Que viene a atender las ofertas que hay, ¿no es cierto?, en la parte cultural. Justamente recién estaba viendo la diputada Dacone con las propuestas que están haciendo los chicos, ¿no es cierto?, del colegio secundario, donde la fabricación de compus, ¿no? A través de nosotros les arrimamos el material para que ellos puedan hacer abono orgánico, ¿no? Así que, bueno, todo muy lindo, más después toda la presentación de las comidas, ¿no? Han venido gente de Coronda, ¿no? Gente de Barranca, los chicos del colegio, así que todo muy lindo, ¿no? Realmente la cultura tiene que ocupar el espacio que hoy realmente le estamos dando en esta localidad, ¿no? Hay una muy buena comisión de cultura, realmente. Realmente, cuando llegué a la comuna me quedé sorprendido del protagonismo que tiene la Comisión de Cultura de Santa Clara, la Comisión de Biblioteca también. Y, bueno, los pueblos sin culturas no se salvan. Y creo que estamos por el buen camino, ¿no? Y desde la comuna en lo que podamos apoyarlo, lo estamos haciendo con recursos para que ellos puedan expresarse y hacer eventos como el que estamos hoy teniendo acá en Santa Clara.